Arroba y comedios mil dos veinte Radial La voz de las colectividades y el Rotary en acción Con Horacio Dabun y equipo En estos días, los argentinos nos unimos Para darle valor a lo esencial Esencial sobre todas las cosas, es la salud Esencial es que aplanemos la curva Esencial es que nos quedemos en casa Esencial es que tomemos distancia Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada Esencial es el trabajo de los que te llevan Esencial es el trabajo de los que te traen Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan Esencial es entender que el trabajo de él De ella, de ellos Corre un grave riesgo Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia También es esencial Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas Esencial es que valoremos y estemos orgullosos De quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo Esencial es tener cada vez más empresas argentinas Unidos, cuidemos el trabajo Sumate, escribí tu propuesta en las redes Es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios Cámara Argentina de Comercio Hola, buenos días Estamos en AM1020, Ecomedios.com En otra salida live de la audición La voz de las colectividades Y el rockarí en acción Bueno, hoy realmente Para vernos y escucharnos Lo podemos hacer por AM1020 O básicamente a través de internet Ecomedios.com Bueno, hoy es un día muy especial Por muchos motivos, cierto Porque prácticamente tenemos en los blogs distintos invitados En la primera parte la vamos a destinar a un evento Que se va a realizar el día 22, 23 y 24 de abril Donde realmente los invitados nos van a ilustrar del contenido de la misma Donde básicamente va a haber representantes argentinos Y también va a estar con nosotros el gobernador del distrito 4140 De un país hermano mexicano Así que vamos a darle comienzo a todo este temario Y creo que también ya está comunicado con nosotros El licenciado Pablo Sinafreri Hola Pablo, buenas tardes Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a tu audiencia Y gracias por invitarnos y cedernos a este espacio tan gentilmente No, realmente lo que buscamos es un poco Darle más información, ¿cierto? A los rotarios y no rotarios Para enamorarlos Para que se incorpore, ¿cierto? A esta familia rotaria Y eso es muy importante Yo como soy el hombre de las colectividades En ese tema tan importante como es Latinoamérica o es el mundo Uno se siente muy identificado Porque vos fijate que nosotros En la Federación Argentina de Colectividades Que ya hemos cumplido más de 40 años Estamos integradas casi con 60 colectividades 60 países, 60 banderas Así que vamos a darle la bienvenida A Magdalena, que la estoy visualizando Bienvenida Magdalena Hola Horacio, hola Pablo Muchísimas gracias por este espacio Sí, yo El licenciado Pablo nos va a ilustrar Nos va a coordinar Porque es el que tiene mucha más experiencia En todo este temario Así que Pablo Hoy va a ser mi co-conductor Adelante Bueno, gracias Horacio La verdad que, bueno No sé, creo que el saco me queda grande Pero te agradezco Yo creo que para nosotros Los rotarios Que hace muchos años venimos trabajando Yo particularmente Me siento muy identificado con este simposio Yo arranqué siendo rotario en el año 99 Y ya en el 2000 Habíamos arrancado con las becas Propaz Y impulsamos mucho en nuestro distrito Todo el tema de la beca Propaz Y yo lo que noto Que después de 20 años Este simposio no es casualidad Creo que es el fruto del trabajo de Rotary De muchos ex becarios Creo que se empieza a ver Creo que la visión de Rotary Que es una visión de largo plazo Fue una visión correcta Fue una visión acertada Y hoy estamos produciendo A nivel latinoamericano A nivel continental Un evento que no tiene precedentes Una situación mundial Que no tiene precedentes No quiero hablar mucho del simposio Porque yo simplemente soy un colaborador Desde acá del distrito Desde Imagen Pública Desde el 4895 Desde Buenos Aires Y todo lo que Nuestra área de difusión Pero me parece excelente Que hoy nos acompañe Magdalena Que es una de las organizadoras Y protagonista de este simposio Que conoce bien su trastienda El esfuerzo Y todo lo que significa Para nosotros los Rotarios Poder trabajar Sobre todos Estos Lineamientos Que nos manda Naciones Unidas A través de las ODS Y de las siete áreas de interés Que tiene Rotary Así que Yo le dejaría a Magdalena Que empiece explicándonos Básicamente Qué es El simposio De qué se trata Y después le preguntaría a Mario Cómo se siente un gobernador Que le tocó Un año muy complicado En pandemia Encontrarse con esto Que creo que es un regalo Yo creo que este simposio Es un regalo Para los creyentes Es un regalo de Dios Para los otros Es un regalo de la naturaleza Pero yo creo que No hay casualidades No hay casualidades Así que Magdalena Contanos brevemente O en lo que puedas De qué se trata este simposio Bueno, muchas gracias Pablo Por la introducción Creo que Hiciste una descripción Perfecta Este simposio Nace de un gran sueño Que teníamos antes De la pandemia Con Quien fue Y quien impulsó También Que es la gobernadora Constanza Sena El 4905 El distrito De querer hacer Un espacio de encuentro Focalizado en Latinoamérica Principalmente En habla hispana Y que sea gratuito Abierto para toda la comunidad Para poder inspirar A accionar en paz Para poder ser paz Se llama Simposio Latinoamericano Somos paz Porque lo que busca Es que seamos paz Hoy, aquí y ahora Y construyamos paz Para las futuras generaciones Para el futuro Y ese sueño Que empezó antes De la pandemia Con la pandemia Tuvimos que empezar Digamos a darle vuelta Y hacerlo virtual Pero vino Como bien dijo Pablo A ser una herramienta Transformadora Y de esperanza Porque Una de las cosas Que nos propusimos Con todo el equipo Organizador Que somos Hoy en día 28 distritos De 18 países De América Latina Algo magnífico Que Que lo promueve Rotary Que gracias a Rotary Y lo podemos Construir de manera regional Buscamos eso En este momento Poder ser esperanza Poder identificar Las problemáticas Las necesidades De nuestra región Los desafíos Y poder trabajar En ellas A partir de Diferentes conferencias Magistrales Que vamos a estar dando El día 22 y 23 Y a partir De 14 15 talleres Que vamos a tener Y llevar a cabo El día 24 Entonces ¿Qué buscamos Con el simposio? Que la gente Que participe Se vaya inspirada Se vaya haciendo paz Y que se lleve herramientas Para poder Construir Esta paz Que bien Describió Pablo Que tiene que ver No solamente Con el tema De prevenir Conflictos Sino que tiene que ver Con construir Sociedades pacíficas Entre todos y todas ¿No? Entonces Para darles una idea El primer día Vamos a estar Realizando Una charla magistral Con un premio Con el premio Nobel De la paz Pérez Esquivel Y con Aida Quilcue Que es Una líder indígena Defensora de derechos humanos Y con el grupo De acción rotaria De sostenibilidad ambiental Donde vamos a trabajar La unidad Por la paz De la madre tierra Porque el día 22 de abril Es el día internacional De la madre tierra ¿No? Como Rotary Como diferentes actores De la sociedad civil Unidos Podemos construir Paz por nuestra madre tierra Y en el día número 2 Vamos a estar trabajando Más que nada Con todo lo que tiene que ver Con pobreza Desigualdad Derechos humanos Su vínculo con la paz Teniendo la presencia Del grupo de acción rotaria Contra la esclavitud moderna Trabajando sobre estos temas Que tienen que ver También con la paz Y cómo nosotros Podemos adquirir herramientas Para poder afrontarlos ¿No? Tenemos la presencia Como bien mencionó Pablo De Naciones Unidas Por eso hablamos De los ODS De los Objetivos de Desarrollo Sostenible Porque nos apoya Naciones Unidas Va a estar también La directora adjunta Del programa De Naciones Unidas Para el Desarrollo De América Latina Y el día 3 Vamos a tener Múltiples talleres Que van desde tecnología Desde todo lo que tiene que ver Con traumas Resolución de conflictos Comunicación para la paz Temas que tengan que ver Con ciudades pacíficas Con ambiente Con educación Con juventud No me quiero olvidar De ninguno Pero son múltiples talleres Donde la gente Se puede inscribir A lo que quiera Y puede participar Y adquirir herramientas Esto es totalmente gratuito Y es uno de los objetivos Que queríamos Porque sabíamos Que antes A veces los simposios En Rotary Eran todos rentados Y tenías que ir A la conferencia global Para poder acceder Entonces surgió De eso decir Pucha ¿Por qué no hacemos Algo que sea abierto Para nuestra América Latina? Donde todos puedan participar Donde todos se lleven Herramientas Y que podamos juntos Trabajar por una América Latina En paz Y más en este momento Como bien dijo Pablo Es un momento Bien desafiante Donde más los Rotarios Y Rotarias Tenemos que ser luz Para nuestras comunidades Y mostrar que podemos Trabajar juntos Y eso es un poco Lo que buscó el simposio También ser unidad Y mostrar unidad En este momento Tan desafiante Yo te explico algo Me estás escuchando Realmente Me pongo muy contento Por dos aspectos Primero porque Yo soy compañero También ¿Cierto? De la actual gobernadora Del distrito 4905 Los dos Somos miembros De la UPF Internacional Que es sobre la paz Y hace unos días Me comentaban Y me invitaban a mí Para el día 24 Porque la UPF Va a tener Creo que a las 14 O 15 horas Un espacio Sí Y yo decía Qué casualidad También el Rotary Sin conocer Todo lo que estás explicando O sea que realmente Van a tener éxito Nosotros el día 24 Tenemos la asamblea Del distrito ¿Cierto? Del 48 Del 95 Que Donde va a ser La presentación oficial De nuestro nuevo Gobernador ¿Cierto? Vicente Arroca Salva Así que yo me comprometo En principio El 22 y el 23 Estar presente Porque el tema De la paz Es algo muy importante No solamente En Latinoamérica Sino en el mundo Y nos damos cuenta Que realmente Hay mucha injusticia Con la palabra paz Realmente Porque la paz Tiene que brotar en uno Y tiene que ser Como digo siempre Los dirigentes Los dirigentes A nivel internacional Que son los que Toman determinaciones Y como ellos Piensan que están Sobre el bien Y el mal Deciden Dónde hay paz Y dónde hay guerra Y en estos momentos Tan difícil Con la pandemia Con la falta De alimentos En el mundo Es un buen motivo Para decir Todo ese dinero Que tienen destinado A las armas Destínenlo a la educación Destínenlo A lo que es Realmente La paz Y por otro lado Algo muy importante Es que tanto La UPF Como Rotary Tienen el mismo rango En Naciones Unidas Te digo esto Porque Nosotros cuando El día inaugural De la fundación De la UPF En el 2005 Realmente Nos incorporamos Muchas personas De las colectividades Así que van a tener éxito Es un tema Muy importante Y bueno Ahora vamos a esperar La palabra Del gobernador De México Mario No sé si nos está Escuchando Mario Sí Muchas gracias Horacio Un saludo Caluroso Magda Muchas gracias Y Pablo Senastreri Muchas gracias La verdad Es un privilegio Estar aquí Con ustedes Platicando Y más Hablar de estos temas La pregunta De Pablo Sobre Cómo me Me llega Esta oportunidad Esta gran oportunidad Del simposio Es un gran evento En el que podemos Aprovechar Para poder Para Para Hacer como Un Resumen Un resumen De temas Donde Vamos a poder Mostrar la manera Que vivimos Los rotarios Y es que Las personas Que Estamos Sensibles A la comunidad Cuando encontramos Una necesidad Entendemos Que Ahí Se requiere Que la paz Llegue Porque Cuando La necesidad De una persona De un joven De un pequeño Está presente Es porque Algo Le está haciendo Falta Y A mí me gusta Mucho la vida Del rotario Porque Y Con Satisfacer Esas necesidades Este año Es un año desafiante De muchos desafíos Cambiamos nuestra forma De reunirnos Nuestra forma de hacer El trabajo Rotario Pero también Las otras organizaciones Y las otras personas Que nos acompañan En estos desafíos Y en estos objetivos Tuvieron la misma Los mismos desafíos Y creo Que Como Holger Al principio Sin imaginar Lo que iba a pasar Él ya prometía Que debíamos Hacer un cambio O creatividad Para poder Atender Todo lo que Todo lo que necesitamos Atender Los rotarios Y también Las demás organizaciones Y Y bueno A partir De De todo O a través De todo De todo este Tiempo Hemos Podido ver A los clubes Y a los rotarios Y a los rotarios Que han Creado Maneras De seguir Haciendo su trabajo Y eso Realmente es algo Pues muy alentador Y esperanzador Y como dice Magda La esperanza De la paz Está aquí Que nos ha permitido Participar a muchos De los países De Latinoamérica ¿Por qué? Porque vamos a poder Entender Acerca de la paz Positiva Y cuando digo Paz positiva Es algo Que me gustaría Que entendieran La mayoría De las personas Si no es que todos La mayoría De las personas Porque la paz Positiva No es donde No hay guerra No es donde No hay Una necesidad Sino la paz Positiva Es Realmente Tomar acción Sobre lo positivo Sobre ir Y atender Las necesidades De las personas Ayudarlos Y entonces Me gusta mucho Este concepto Cuando queremos Que algo Que un ecosistema Sea un desierto Necesitamos ser desierto Para que creza Un caucu Queremos Que haya bosque Yo necesito ser bosque Para que pueda crecer Un pino Y así Entonces cuando hablamos De paz La paz positiva Simplemente Se basa En un concepto Y en una política Personal Si quiero que haya paz Necesito ser Yo paz Y ese es el gran El gran mensaje Que tiene Este Sin Que tienen Otras personas Que se están Organizando Con mucha fuerza Para llevar Este gran mensaje Es algo fenomenal Es algo Realmente Esparanzador Y la verdad Yo estoy muy emocionado Con la llegada De este simposio Muchas gracias Horacio Pablo Magdalena Ahora Realmente Yo también Tengo Un gran cariño Sobre México Tu país Tú estás En el Distrito Federal No Horacio Yo estoy En el Distrito 4140 Que abarca Los estados Los estados De Querétaro Voy del sur Hacia el norte Querétaro Que es muy cerca Del Estado de México Está pegado Prácticamente Michoacán Que también está Pegado Al Estado de México Guanajuato Guanajuato Colima Jalí Sinaloa Perdón Primero Nayarit Y luego Sinaloa Acá estamos Yo estoy muy cerca De Vallarta Aquí en la ciudad De Tepic Muy cerca Del Pacífico Entonces estamos En la parte occidente En la parte del Bajío Y tenemos Muchos Muchos lazos Con la ciudad De México También Con los gobernadores De México De los siete Distritos de México Que también estarán Participando En este simposio Realmente Es algo grandioso Este tema De la paz Sí, gracias No, realmente Te contaba esto De México Porque me trae Muchos recuerdos Yo estuve En varias oportunidades Por temas laborales ¿No? Y uno de los motivos Que no me quería vivir allá Fue el tema De los temblores Entonces En ese momento Tenía mis hijos Muy chiquitos Y realmente Me dio temor ¿Correcto? Pero es un gran país Y cuando hablábamos De la paz Se me viene en la mente La gran iglesia Que tienen de Guadalupe ¿Cierto? Todo un temario Y vos, Rucina Hablabas De Sinaloa ¿Cierto? Toda esa corriente De estar en el Pacífico Sinceramente Es uno de los países La última vez que he ido Fue cuando fue el Mundial Del 86 Yo soy Me gusta mucho el fútbol O sea que Realmente Tengo recuerdos hermosos Sí, Pablo Continúa su voz Después vamos a pasar Dos videos Que tenemos preparados Sí, yo lo que Quería comentarles Y un poco Preguntarles también A Magda Porque Magda Habló del taller Que tiene herramientas Y tenemos que tener en cuenta Que la paz Es un concepto Que se construye Es importante La paz No se genera Espontáneamente Hay que construir Hay que trabajar Como dijo Mario Y hay que tener herramientas Pero también La paz No se hace solo O sea Se hace en conjunto Con otros Con los otros Y es importante saber Que este evento También tiene la posibilidad De acoger a otras ONG Y yo quiero que Magda Me cuente un poquito Cómo es ese tema De aquellos que quieren colaborar Que quieren sumarse Que ven que esto Es una oportunidad Para seguir construyendo la paz Bueno, gracias Pablo Sí, la verdad que Todo el simposio Ha sido una construcción Colectiva No de un distrito De muchos De 28 Y además de muchas ONGs Como vos dijiste Porque en tercer día Tenemos varias ONGs Internacionales Nacionales Universidades Tenemos la Universidad Nacional De Jujuy Por ejemplo ONGs de Estados Unidos ONGs de Brasil Que trabajan Por ejemplo Nuevas masculinidades Género Tenemos la UPF Como bien mencionábamos Tenemos también Organizaciones Que trabajan temas De medio ambiente Como dijo Pablo El tercer día Se va a ver El brote De la sociedad civil Presente Con rotarios Con rotarios Y rotarias Y sabes Con algo Que no mencionamos Pablo Que fue el tema De Interac Y Rotarac Que realmente Los chicos Están haciendo Un trabajo Maravilloso Y en las pausas Activas Que les llamamos Nosotros Que es Entre cambio De taller O en las pausas Que vamos a hacer Esos breaks El primero Y el segundo día Rotarac Interac Está haciendo Campañas De concientización Sobre qué es la paz Cómo promueves La paz Vos Toda la juventud De Rotary Se está moviendo Para dar voz De que también Ellos son paz Y ellos construyen La paz Y eso me parece Muy importante Y respecto a esto De que la paz Se construye Es verdad Primero Nuestro Digamos Speech Si se quiere Que todos los gobernadores Están ahí Con los videos Es la paz Primero Nosotros mismos La paz interior Para eso vamos a estar Haciendo 15 minutos Antes de la apertura De cada evento Meditaciones Para poder trabajar Ese momento De introspección Donde yo Digamos Me conecto Con mi ser Donde bajo Donde bajo Mis emociones Donde estoy en paz Para poder Trabajar la paz Con los demás Y después también Es la paz Con los demás Digamos Donde va a haber talleres Donde se va a trabajar Desde el uso De la tecnología Desde el uso De la comunicación Desde el uso De herramientas De proyectos Como gestionar Proyectos También O subvenciones Globales Y la paz Con el planeta Por eso también Incluimos mucho Esta visión Que tiene que ver Con la última Área de interés Que promovió Rotary Internacional Que es el tema Del ambiente Entonces va a ser Va a ser una mirada Muy holística Muy integradora Para ir más allá De lo que dijo Mario De esta idea De que la paz Es la no guerra No La mirada de Rotary Alineada con Naciones Unidas Es una mirada integral Y eso es un poco Lo que buscamos Te cuento algo Durante muchos años Nosotros Yo soy Representante Del Rotary Club El Parque de los Patricios Y en estos Diez años Hacemos todos los años Actividades En conjunto ¿Cierto? Con la UPS Hablando de la paz ¿Cierto? Y plantando Árboles de olivo Que realmente Es un tema Que lo hicimos Hace diez años Y a mí me preguntaban Si tenía Si me gustaba mucho La pizza Y yo le preguntaba ¿Por qué? Sí porque Ustedes plantan Muchos árboles de olivo Y todo eso Te da la aceituna O sea que Realmente La paz es fundamental Pero una Paz con dignidad No que la imponga El operador Nos va a pasar Un video Adelante Gerardo Hola amigos Saludos Desde Venezuela Distrito 4370 De Rotary Soy la gobernadora Roxana Catalá Te queremos invitar Al primer simposio Latinoamericano Somos Paz Conoce El significado Verdadero De la paz positiva Las ODS De las Naciones Unidas Hablemos De nuestras Siete áreas De interés Y lo más importante La paz integral Que empieza Por nosotros mismos Te invitamos Este 22 23 Y 24 De abril A nuestro primer Simposio Latinoamericano Te esperamos Hola Soy Edgardo Murúa Gobernador Del distrito 4895 De Argentina Estamos organizando El primer simposio Latinoamericano Somos Paz Junto a muchos Países Y distritos De nuestra querida América Latina Te esperamos Los días Los días 22 23 Y 24 De abril De manera virtual Para compartir Conferencias Dissertaciones Y talleres Este simposio Busca inspirar Y promover La construcción De la paz En Latinoamérica De manera integral La paz En nosotros mismos La paz En y con los demás La humanidad Y la tierra Contribuyendo A la paz Positiva A los objetivos Desarrollo Sostenible De las Naciones Unidas Y a las 7 áreas De interés De Rotary Internacional Te esperamos Los esperamos A todos Las inscripciones Ya están abiertas Busca en el link De inscripción Al pie de este video Muchas gracias Bueno Hemos escuchado A nuestro Gobernador Del distrito 4895 Realmente El programa Se está terminando Yo les quiero Agradecer a todos Realmente Primero a Pablo Que es que Ha colaborado En que podamos Realizar Esta difusión A Magdalena Por supuesto Que realmente La primera vez Que converso con ella Y también Al gobernador Del distrito 41 40 De México Les deseo Mucho éxito Y realmente Cuando hablamos De paz Nuestra visión Radial Va a estar Siempre abierta En todo lo que es Rotary U otras organizaciones Como la tengo A menudo Con la UPF Y ya estábamos Pensando Con el presidente De la UPF Firmar un convenio Con Rotary ¿Cierto? Para trabajar En equipo Yo que soy Enamorado De las alianzas Estratégicas Como también Con las colectividades Porque con tres fuerzas Puedo hacer Muchos temarios Por eso Ustedes En esto De Latinoamérica Sería bueno En el futuro Hacerlo a nivel Mundial Para que realmente Ya que están Organizados Con Naciones Unidas Ser un poco Un elemento Para que En muchas partes Del mundo Y principalmente En el Medio Oriente Para que haya Una paz justa Verdadera Y que realmente No que impongan La paz Por decreto Yo les agradezco Mucho Nos mantenemos En contacto Y éxito En esto Del día 22 Y 23 Y yo el 24 De hacer En nuestro Con nuestro Futuro gobernador Vicente Rocasalva En lo que es La asamblea Del distrito nuestro Muchas gracias Para todos Gracias Horacio Un placer Estar en tu radio Muchas gracias Horacio Mario Pablo Un gran abrazo Un gran abrazo Horacio Pablo Gracias Muchas gracias Mario Buen fin de semana Vamos a invitar Al nuevo presidente De la Federación Argentina De colectividades Que la hemos fundado De su organización Hace 40 años También Con esa visión De Naciones Unidas Para que tengamos En la Argentina Con todas las colectividades Un apetite Naciones Unidas Les agradezco mucho Y adelante No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 En estos días Los argentinos Nos unimos Para darle valor A lo esencial 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 Es sobre todas las cosas Es la salud Esencial Es que Aplanemos la curva Esencial Es que Nos quedemos en casa Esencial Es que Tomemos distancia Difícil No ir a Abrazarnos ¿No? Esencial Es que No nos falte Lo esencial Esencial Es el trabajo De los que nos cuidan Cuando tenemos algo Y el trabajo De los que están ahí Cuando no tenemos nada Esencial Es el trabajo De los que te llevan Esencial Es el trabajo De los que te traen Esencial Es también Ponernos a pensar En los que hoy No trabajan Esencial Es entender Que el trabajo De él De ella De ellos Corre un grave riesgo Que los trabajos De todos Sobrevivan A esta pandemia También es esencial 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 Es que Defendamos Cada fuente De trabajo Esencial Son las pequeñas Medianas Y grandes Empresas Esencial Es que Valoremos Y estemos Orgullosos De quienes Arriesgan E invierten Para generar Puestos De trabajo Esencial Es tener Cada vez Más Empresas Argentinas Unidos Cuidemos El trabajo Sumate Escribí tu propuesta En las redes Es esencial Cámara Argentina De Comercio Y Servicios La voz de las colectividades Y el Rotary Reacción Estamos en AM2020 Ecomedio.com Bueno Como hoy fue una La primera parte La destinamos A este primer Simposio Internacional Latinoamericano En la segunda parte Hemos invitado Al presidente De la Federación Argentina De colectividades A un Amigo De las colectividades Por supuesto El señor Juan Sarrafián Que representa A la colectividad Meña Buenvenido Juan Horacio Que tal Buenos días A todos los oyentes Agradecido Enormemente Agradecido Del espacio Que me estás dando En tu programa Prestigioso Que ya lleva Muchos Muchos años En el aire Yo diría Que no existe Un programa En donde Todas las colectividades Tengan la oportunidad De expresarse Como lo hacen En tu programa Y realmente Eso hay que Resaltarlo Así que Primero Soy un agradecido Al trabajo Que haces Y enormemente Podés contar Con nosotros Con la Federación Argentina De colectividades Porque tanto Porque tanto El trabajo Que haces vos El trabajo Que lleva Adelante El Rotary Mundialmente Y lo que Podemos hacer Nosotros En este lugar Va a estar Adicional No, por supuesto Juan Fíjate que En este simposio Con la UPS Argentina Donde Nos acompañamos Siempre En la plantación De los árboles De olivo Va a tener Un espacio Para exponer Sobre este temario Y eso me parece Que es importante Yo personalmente Como digo siempre Me gustan Las alianzas Estratégicas Con organizaciones Que tienen repercusión Que hacen un trabajo Realmente Para la comunidad Y la paz Los dos sabemos Que realmente La paz A veces No es justa Cierto La imponen Fuerzas Que realmente Están pensando Más En los temas Económicos En la expansión En llevarse A la riqueza Y no realmente Construir la paz Contanos Juan En esta nueva etapa En la Federación Contanos De los proyectos Contanos Hacia donde vamos Porque yo me siento Involucrado Absolutamente Y vas a Vas a seguir Estándolo Y cada vez más Es decir Nosotros hasta ahora Hemos llevado De adelante Un trabajo En donde La comisión Directiva Que es un grupo De personas Ha pensado Que era necesario Poner en actividad A su vez Muchas subcomisiones Y todavía Nos faltan Un par más Que debemos De conformar Y llevar adelante Pero Van a ser 22 personas Activas Totalmente Las que van a estar Trabajando Trabajando Junto Con el resto De los miembros De la Federación Es decir A ver Para darte un ejemplo Los otros días Cuando fue la asamblea Y posterior elección Eran 75 Asistentes A esa reunión Con los cuales Tenemos Y entendemos Que cada uno Querrá participar Y podrá Seguramente Participar En todo Lo que tengamos Diseñado Todo esto Tiene que ver Sin duda Y lo sabes vos Con algo Que comenzó Hace casi 50 años Hace 50 años Atrás Un grupo De jóvenes Puedo decir Que tomó la libertad Jóvenes ya Un poco adultos Tomaron la decisión De formar Esta Federación Argentina De colectividad Que quiero aclarar Que es de carácter Nacional Ellos me hicieron Una federación Estoy haciendo La historia Que vos conoces Y no la que yo Conozco Pero Incluyo que han hecho Algo para que En todo el país La federación Pudiera dar una mano Trabajar Divulgar Lo que hacen Todas las colectividades Y vamos Apuntar a eso Lo que fundacionalmente Cada uno De ustedes Que fueron los fundadores Vos como Ex presidente De la federación Nosotros vamos a hacer Un medio Donde Difundir Todo lo que hagan Las colectividades Ese es nuestro Mayor Y que nuestros hermanos De toda De todo el país Por supuesto De la provincia De Buenos Aires Principalmente Y de La ciudad De Buenos Aires Puedan confiar En nuestros canales De difusión Nosotros con eso Ya estamos contentos En una parte Del trabajo Lógicamente Hacer el resto Que yo estoy diciendo De un trabajo Personalizado Que es muy Importante Que lo debemos Hacer Juan Vos sabés que recién Dijiste algo Y me viene La memoria Realmente Cuando se fundó La federación Lo hicimos Con el espíritu Nacional No cabe Ninguna duda Porque Por ejemplo Las colectividades Muchas de ellas Son federaciones Y esas federaciones Están en toda La república Yo te hablo De la mía La colectividad Argentino-Árabe ¿Cierto? En cada provincia Tiene sus representantes Con lo mismo Pasa con la italiana Con la española Con la tuya Que es la armenia Y eso me parece Que es fundamental Ese fue el espíritu ¿Cierto? Cuando realizamos La apertura ¿Cierto? Y bueno Ahora Se estoy escuchando Y vamos a tener Mucha fuerza En lo que es La ciudad de Buenos Aires Y la provincia de Buenos Aires Es bastante extensa Porque la provincia de Buenos Aires Es extensiva Y donde hay muchas colectividades Y donde hay Muchas direcciones De colectividades O sea que Vos vas también Tener Una responsabilidad Muy grande Porque Acá lo importante Es la integración De todas las colectividades Y a veces Me viene a la memoria Uno que es Memorioso ¿No? Cuando recorríamos La provincia de Buenos Aires Y recuerdo Una gran Un gran almuerzo En aquel momento El gobernador De El intendente Mejor dicho De La Plata Era Otro Otra persona De mi colectividad ¿Cierto? Y realmente Nos recibía En su despacho Plantábamos Taro de olivos Claro Éramos más jóvenes ¿Verdad? Y no había pandemia Fíjate vos Que yo hace un año Estoy concentrado Es como el equipo De fútbol Y no sale a la cancha Y como viene El temario Lamentablemente Vamos a seguir Concentrados O sea que Realmente El Zoom Es muy lindo Pero los que nos gusta El abrazo El beso Realmente Lo sentimos mucho Juan Sé que tenés Un gran equipo Realmente Vos sabés Que contar conmigo Tengo que Cumplir alguna función Lo voy a hacer Creo Creo que fue Hace un par de programas Que yo aclaré Perfectamente De que vos tenías Que darnos Una mano De la experiencia Que tenés Sobre todo En el tema Adultos mayores Creo que si tenés Grabado el programa Podés pasarlo Y estoy diciendo Esto mismo Nosotros debemos Debemos Porque figura En el estatuto De la federación Debemos observar Por supuesto Todo el arco social Pero el tema De adultos mayores Para la federación Argentina De colectividades Es importantísima Porque A ver Nosotros decimos Que la república Argentina Es un país De brazos abiertos Y que realiza La recepción De inmigrantes Desde hace Casi 200 años Desde la asamblea Del año 13 1813 Donde fue Expresado De que Este país Se iba a conformar Con los grupos Originarios Y con inmigrantes Venidos de todas Partes del mundo Es decir A partir de ahí Yo le pido A la gente Que busque El preámbulo De la constitución Nacional Porque la federación Argentina De colectividades Basa su inicio Y su desarrollo En ese preámbulo De hecho La constitución De la Federación Argentina De colectividades Lleva parte Del preámbulo De la constitución Nacional Ahí está encerrado Todo Si queremos saber Cómo vivir Y cómo llegar Desde algún otro punto Pero vivir en este país Ahí lo explica Todo perfectamente Y a eso Es lo que hay que Remitirse El respeto A las leyes Por supuesto Reclamar derechos Pero saber Que existen Los deberes Es decir No se puede pedir Pedir Y pedir Sin respetar Lo que se debe dar No, estoy de acuerdo Completamente Juan Y vos fijate Que el tema De los adultos mayores Independientemente Es una lucha Fijate vos Que estamos viviendo Hoy Un momento muy especial Con la pandemia En la ciudad De Buenos Aires Realmente El índice De adultos mayores Es muy fuerte Y lamentablemente En estos momentos La preocupación De ellos Y distintas colectividades Por supuesto Que todavía no han recibido La vacuna Punto número uno Y punto número dos Las colectividades Podemos brindar también En algunas instituciones Los espacios Para ayudar En lo que es La campaña De la vacunación Entonces me parece Que hay muchos temas Para desarrollar Y colaborar De eso no cabe Ninguna duda Porque hoy La preocupación Tanto física Como mental De los adultos mayores Con este clima De pandemia Te puedo asegurar Vos sos más joven Pero yo te puedo asegurar Que es un poco dramático Fijate vos Que con el tema De las vacunas Se está hablando Que en la ciudad De Buenos Aires El día jueves No va a haber más vacunas ¿Cómo esos abuelos ¿Cierto? Tienen preocupación No demasiada O sea Yo Está conmigo Porque yo realmente Mientras tenga energía Tenga ganas De generar cosas Yo sé que estoy En otra etapa ¿Cierto? Porque estar concentrado No tengo La posibilidad De movilizarme Fijate vos Que en este año Que ha pasado Solamente he salido Dos veces A dos reuniones Una Del Rotary Club De Parque de los Patrillas Y otra Reunión Del Rotary De las colectividades Que me han llevado Y me han traído Y uno se siente mal También con eso Juan No fuiste ni siquiera A ver a tu querido Huracán Entonces No No he ido Inclusive Me hiciste Acordar Yo no quiero hablar Mucho de Huracán Porque El jueves pasado Entrevisté al presidente De la cámara De tipografía Un hombre de mi edad También Y bueno Todo el tema comercial Cómo está la situación Económica Financiera Y los dos Terminamos siendo Hinchas de Huracán Eso es un sentimiento Es como la colectividad A mí cuando me preguntan Horacio ¿De qué partido son? Y le digo Mira hay dos cosas Que no cambian ¿Cierto? Primero que soy argentino Segundo que soy Descendiente de árabes Y tercero soy de Huracán Eso lo digo El partido Político Es todo relativo Porque nos estamos Dando cuenta Lamentablemente Que con toda la crisis Que hubo El año anterior No hubo una cuota De sacrificio De los dirigentes Que bajase El 5 El 10 El 15% De los ingresos Y de desarrollar La actividad privada Que es la que genera Fuentes de trabajo Estamos generando Cargos Públicos Que trabajen O no trabajen Siguen ganando Su dinero Y eso no es Entraba en política Es como el tema Nuestro ahora De las colectividades ¿Cierto? La cantidad De migrantes Que hay Documentados Y ahí Realmente el Ministerio Organizaciones Que consiguen Tienen la documentación Más rápido Para determinado Tipo de grupos Y eso Desgraciadamente No está bien Sí, correcto Se sabe Se conoce No es secreto Pero Desgraciadamente Yo creo que Todavía somos Pese a los 200 años Un país En formación En donde las cosas Se tienen que acomodar Se tienen que pulir Vamos a pasar Cosas muy buenas Y quizás Seguiremos pasando Cosas Que no nos gusten Tanto Pero La sociedad Argentina Debe madurar Debe crecer Y debe entender Que sin la democracia No se puede vivir Ya lo decía Un viejo presidente Ya Ya fallecido ¿No? Él decía Que con la democracia Se come Se cura Y se educa Este Esto no es hacer Política partidaria No 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 es algo Pero Si es cierto Que respetando Los derechos Del prójimo Y haciendo valer Los lógicos De uno mismo Se tiene una mejor Sociedad La Federación Argentina De colectividades Se basa Sencillamente En eso En respetar Los derechos Del otro Y por supuesto Recibir el mismo Respeto Del prójimo Nosotros entendemos Que se puede convivir Hoy la Federación Argentina De colectividades Tiene más de 60 Colectividades Funcionando Y convive Y convive Perfectamente Es decir Se puede hacer Un trabajo En la sociedad Por supuesto Desde todos Los estratos Sociales En donde se mejore Esta sociedad Que por supuesto Tiene cosas Que nos duelen Y mucho Podemos hablar De la inseguridad La falta de trabajo La pobreza El hambre Hambre en la Argentina Hambre en la Argentina Digo Lo que debemos De observar Todas las situaciones Y tenemos que estar Prontos A ayudar A ayudar Al que lo necesita Pero desarrollar De alguna manera Un país Donde se pueda Trabajar Crear fuentes De trabajo Seguridad Tranquilidad Salud Seguridad Seguridad Lo vuelvo a mencionar Que no es poco Pero bueno Es lo que queremos Y algún día Lo lograremos Seguro Te hace una consulta Porque me quedé Preocupado En la asamblea En la dirección De migraciones Ahí tenemos La sede jurídica ¿Verdad? Allí tenemos Nuestra dirección Oficial La dirección Oficial Es Antártida Argentina 1355 Para aquel Que no ubica La dirección Es la dirección Nacional De migraciones Donde funcionaba El viejo hotel De migraciones Donde muchos Extranjeros Que eligieron A la Argentina Para venir Su primer semana Diez días Lo pasaron ahí Luego Se incorporaban A la sociedad Argentina Y allí Poseemos Una oficina Que nos fue dada Por En la época Del director Martín Arias Duval Al cual Le envío Un saludo enorme Una persona Maravillosa Después Obviamente Él dio paso A lo que fue El momento Del doctor Horacio García Quien volvió A reafirmar La presencia De la federación Allí en migraciones Y hoy Con la doctora Cariñano Con la licenciada Cariñano Que nos abrió Las puertas De par en par Y nos recibió Maravillosamente A la cual Estamos agradecidos Por la forma En que recibe A las colectividades Y sobre todo A la federación Así que bueno Entienden ellos Que llevamos adelante Un trabajo Muy bueno En ese sentido No, yo realmente Preguntaba Porque Había entendido Que posiblemente Que no Esperemos que Por lo que escucho Que no Haberlo logrado Esto se logró En el año 1987 Donde el ministro De interior Era Antonio Trócoli Y el presidente Era el doctor Que decía recién ¿No? Con la democracia Se come Y se vive Se dedica O sea Lo que tenemos Que también Entender Que Argentina Es un paraíso Y es muy generosa Con los migrantes De eso No cabe ninguna duda Porque le estamos Dando Al migrante Muchas concesiones Que no lo tienen En su propio país Pero el tema En este momento De crisis económica ¿Cierto? De pandemia Realmente Vemos Que tanto Las escuelas Como los hospitales Están desbordados Entonces La pregunta es Si yo tengo Un lugar Para cinco personas Esas cinco personas Tienen que ser Nativas O puede ser Un porcentaje Porque si no Se cumple eso También Nos pueden demandar Yo desde la otra Había discutida Por el tema De los hospitales Argentina Es muy generosa Pero Está fallando En algo Que es lo siguiente Le damos todo El servicio La infraestructura A los médicos Pero también Hay que facturarle Porque si no Los nativos Los nativos Acá Cuando llega Cuando llega A su turno ¿Cierto? No 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 tiene Los elementos Es un tema De mucha Discusión ¿No? Yo te voy a dar Un dato Cada cuatro años Se radican En la Argentina Alrededor de Alrededor de 98 mil Resumos No hay futuro No hay futuro Y fíjense Que así Todos miran Un país Como la Argentina Con los problemas Económicos Que tenemos Pero sobre todo Entienden De que es una Tierra de esperanza Donde se puede Desarrollar la cosa Ahora ¿Qué significa Que cada cuatro años Tengamos 98 mil Eh 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 Irrat Arradicándose Es que En un momento La ciudad de Buenos Aires No va A alcanzar Absolutamente Nada de su Infraestructura Para poder Mantenerla La ley Nacional De migraciones Que por supuesto Recibe a Todos los Extranjeros De buena Voluntad Que quieran Habitar El suelo Argentino Respetando Y haciendo Respetar Las leyes Los recibe Pero originalmente Los enviaba A lugares Donde se necesitaba La gente Para trabajar Y eso Hacía De que Los centros Eh Urbanos Incipientes Pueblos Y demás Las empresas Pusieran Sus fábricas Allí Para que La gente Del lugar Pudiera Tener Trabajo Y desarrollarse Esto Hace Muchísimos Años Que no Sucede En la Argentina Con los Distintos Gobiernos Llámese Quien Llama No interese Esto No sucede Pero si Seguimos Aglutinando Gente En Ciudad De Buenos Aires En un Momento No va A haber Lugar Para nadie Servicios Para nadie Y Forma De Controlar Las cosas Para nadie Ahora A quien Le corresponde Obviamente El Congreso Nacional Deberá Observar Esta Situación Y tratar De ver Cómo Con el Gobierno De turno Que toque Gobernar Solucionar Este problema Que no Es un Problema Menor Es un Problema Muy Importante Muy Importante Juan Yo lo comparto Pero vos Fíjate El otro día Hablábamos A Tucumán ¿No? Y no hay Personas Que quieran Ir a trabajar Terminaba La cosecha La zampra Y Realmente Las personas Que estaban Ahí De esta tarea No la querían Cumplir Porque estaban Recibiendo Un plan Social Y si reciben El plan Social Y van a Trabajar Allá Pierden El plan Social Acá hay que rever Todo en una Política Lo que es Un plan Social Lo que es Cuando ingresa Una persona Donde se Ubica Y yo te hablo De más de Cien años Cuando mi Padre Vinieron a La Argentina ¿Cierto? Ellos En su País En la República Aravencilia Eran Del campo Campesinos Y vinieron Y fueron a Trabajar A la provincia Brontaria El campo Porque la Dirección General De Migraciones Como dijiste Vos Ya lo Destinaba Entonces ¿Ahora Que ocurre? Es mucho más sencillo Que hacerse la ciudad de Buenos Aires Por el conurbano Donde está todo Desbordado Yo pienso que eso Tiene que haber una Política De distribución También Somos generosos Y abrimos Y abrimos las puertas Porque Y después Viene el seguimiento Porque si no Va a llegar un momento Donde No nos va a alcanzar Las escuelas Los hospitales Ya están desbordados La inseguridad Todo un tema Que los dirigentes Son los responsables De muchos gobiernos ¿No? De la actual De la anterior No tenemos En ese sentido Una política Juan Yo realmente Hoy quería Entrevistarte Para darte Nuevamente La bienvenida Como presidente Sé que De la historia Y realmente Que siga creciendo La operación argentina De colectividades No cabe ninguna duda Y todo lo que Podemos difundir A través De nuestra audición O a través De muchos temarios Contar con nosotros Hoy Realmente La preocupación Número uno Es lo que se viene Con la pandemia Sinceramente Es que nos tiene A todos preocupados Pero Vamos a salir Si Dios quiere Y realmente Para los dirigentes Esto no es Boca y River No se puede mezclar Estos temas De sanitarios Con los temas políticos Con las próximas elecciones Juan Te deseo éxito Y adelante Te agradezco El espacio Que nos has dado A la federación En mi nombre Por supuesto Agradecerte La gentileza Que has tenido Y vuelvo a repetir Tu programa Es un programa Que hace escuchar Todas las voces De las colectividades Y eso Es un dato Que hay que volver A poner en valor Ya lo estás haciendo vos Pero la federación Te tiene que apoyar Bueno Juan Yo te agradezco mucho El programa Se está terminando Y bueno Adelante Como digo siempre Y el próximo jueves También vamos a invitar A lo que es la diplomacia La política Y la economía Ahí sí Hablo de tema político Institucional No Una batería política Lo que uno busca Lo mejor Para todos los habitantes Sea de derecha De izquierda De centro Sea de San Lorenzo De huracán Lo mejor Para todos Juan Un abrazo fuerte Y un buen fin de semana Un abrazo Bueno El programa se está terminando Y estamos con ustedes El próximo jueves Aquí en AM Cadena Eco Les saluda Horacio Labul 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 Les saluda Horacio Labul